Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo capítulo de Dark Souls en pelotas, nudismo por Lordran, aquí estoy con Paco, que está un poco torcido, ponte bien Paco, déjalo así, vamos a cargar partida, nos habíamos quedado como veis en el burgo de los no muertos, estamos a nivel 15, 1 hora y 29 minutos, si no has visto el anterior capítulo, te dejaré por aquí una tarjeta por si quieres ir a verlo, vamos a darle, bueno estamos como digo en el burgo de los no muertos, hemos derrotado al demonio Tauro y ahora nos dirigimos hacia la catedral, si no recuerdo mal, hacia la catedral a por las gárgolas, pero antes necesito comprar aquí al mercader unas cosas, antes de dirigirme hacia la catedral, vamos a ver cuántas almas tenemos, bueno tengo aquí bombas, ni las he usado, a ver si tenemos algún alma, tenemos una pero creo que nos da 800, así que nada, bueno necesito unas almas, necesito unas almas para poder avanzar, para poder comprar esas cosas y pirarme, vale, vamos a ver si las consigo son las 10 de la mañana y es sábado, hace poco que me he levantado, o sea que, ufff, este principio va a ser un poco duro, me he tomado el café pero no me ha hecho efecto, no me ha hecho efecto, y encima tengo una claridad aquí hoy que vamos, me cuesta hasta ver, bueno chaval ven aquí bueno estos 60 almas es muy poco, creo que me cuesta 3000 el mortero de reparaciones que creo que es absolutamente necesario para poder reparar las cosas y tal, a ver tú que haces ahí tan lento, vas a pegarme, pues sí, 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 va a pegarme, voy a curarme porque empiezo ya muy mal, voy a pegarte yo mejor porque no tienes iniciativa, a ver este al helado, es que es que es mejor pegarles porque están, no sé que les pasa, bueno 1800, a ver bueno tengo el volumen de los cascos demasiado alto, voy a bajarlo porque a lo mejor interfiere con el micrófono, aquí que no hay nadie supongo, volumen de los auriculares, vamos a ver así así mejor, sí, vale, aquí está el risitas, hola que tal, estupendamente el risitas, el risita, vamos a ver, vamos a ver y encima me maldice el día, vamos a usar ese alma creo que me da 800 200, pero dónde voy, no me da ni para el mortero, no me da para nada vamos a ver aquí tienen la murraya, la llave de la residencia no la voy a comprar porque cuesta 3000 y sinceramente no sé si la necesito ah no, cuesta 1000, cuesta 1000, bueno el mortero es el que cuesta 3000 a ver las armas armas, bueno de momento, esto sí, esto sí, mira, no sabía dónde conseguir el arco acaban de cambiar mis planes por completo, vamos a comprarlo porque voy a buscar el arma a conseguir el arma que nos va a dar ese dragón, no al matarlo, sino al hacerle un poco de daño flecha normal, cuánto cuesta no sé cuántas necesito, voy a comprar 100, con 100 me dará, no lo sé me voy a llevar 100, bueno el mortero, reparaciones, me cago en cuesta 3000, no me puedo ir de aquí sin el mortero de reparaciones porque lo voy a necesitar a ver qué había aquí, ya ni me acuerdo bueno, ya no me acuerdo ni cómo se corría empanada mental poca a ver, de uno en uno, que aquí siempre hago que vengan los tres y no pero qué hace ese, bueno los tres, hay cuatro ahí, ahora vienen dos sí, hay cuatro, y es que me dan 20, esto es una ruina y aquí arriba no había nada, que yo sepa, o sea, ya estuve aquí, ya lo cogí, lo que había 87, es que luego me quedaría meca aquí estuve subiendo el volumen y este tío no se enteró o sea, bajando el volumen de los cascos 147, es que joder, tengo ganas de estornudar pero no estornudo, muy bien no sé, no sé es que 3000 me va a costar un huevo conseguirlas no puedo estar aquí farmeando, no vamos a equiparnos el arco donde el escudo, por supuesto se puede aquí, ¿no? sí así estoy a dos manos y así y así, ¿cómo uso el arco? no lo sé ah, vale, vale vale, vale ¿por qué no me lo deja poner a dos manos? o sea no, donde el escudo no sirve ponerlo estoy empanado, estoy empanado o sea que aquí solo puedo poner dos dos armas bueno, podría ponerme otro arma aquí supongo, no lo sé, es que estoy no, porque el ataque sube aquí en estas dos cosas nada, que son las 10 de la mañana y no este capítulo va a ser como se disparaba, chavales así, perfecto este capítulo va a ser, vamos la leche nada, vamos a... el mortero de reparaciones tendré que venir más tarde a buscarlo realmente no estoy tan lejos a la cerda... bueno, al hacer daño al dragón no, no me van a dar nada ¿dónde voy? ¿dónde estaba la escalera? estaba aquí es que no veo casi tengo una maldita claridad a ver si se quita el sol parece que estamos en verano y estamos en abril estoy escuchando, bueno, el dragón vas a ser mi objetivo tengo el volumen demasiado bajo lo he bajado dos puntos voy a subirlo uno porque me viene porque me ha costado escuchar al dragón ahí me ha costado escuchar al dragón entonces aquí había enemigos que te podían tirar abajo vamos a matarlos hay uno solo qué raro ven aquí tío no, no te des la vuelta qué raro que solo haya uno bueno, no quiere venir ya, ya me parecía raro ahora es cuando vienen los dos ¿verdad? joder, no te había visto venir así me voy a tirarte abajo o me vas a tirar hostia que me he matado de dos estoques o sea, no puede ser me cago en pensé me va a tirar abajo pero no no, no me ha tirado abajo me ha matado directamente dos estoques estoy flipando bueno qué se le va a hacer vamos a subir ay dios no, no, no a las 10 de la mañana no es hora para jugar a Dark Souls ¿y dónde está ahora? que estaba aquí ah no estaba en el siguiente tenía que haber subido el brillo o algo porque es que no veo no viene ninguno mira, te voy a matar aquí por gilipollas cojones y ahora ven tú me ha soltado algo bien, bien, bien nada, el puto lancero cállate un escudo no necesito escudo he dicho bueno, vamos a por el dragon si tardo mucho aquí igual meto un corte para que no sea tan largo el cap para que no estéis viendo la tontería yo no sé si me atacaba creo que le daban el ala bueno tengo que buscar un sitio que pueda subir bien a ver ahí meca que me tengo que equipar las flechas ay dios 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 estoy muy verde aquí eh las flechas están aquí se supone o aquí supongo que aquí esto que son los perlos sí 100 flechas espero que me dé como os digo a lo mejor meto un corte aquí para que no a ver si me da con las 100 flechas ay mamina esto va a estar divertido tendré que darle a la cola aquí pero es que no deja de moverse yo recuerdo darle en el ala es que me voy a caer todavía maldito hitbox no sé si será mejor me voy a caer ya lo verás me va a dar sí desde aquí desde aquí no pero bueno es que me voy a caer todavía y no le da bueno vamos a apuntar aquí mejor no y no le doy bueno eso no me hace daño vale puedes hacerlo a las veces hostia hostia como me tira abajo hostia habéis visto como ha movido la cola hostia 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 toma lo he conseguido chavales lo he conseguido, lo he visto muy crudo y ahora se pira o que hace ah no, sigue ahí sigue ahí, podría matarlo le he tirado le he tirado 230 flechas más o menos que habrá acertado 200 vamos, no contaba que me llevase tanto este tío hostia, que haces tú ya te vas a caer vamos a ver si cuánta vida le queda muy bien muy bien muy bien, me cago en todo bueno, ya tengo la espada que quería Iván, por Dios deja de hacer el monger ya pero ¿por qué le doy ahí? no tiene la cola ya, os habéis fijado ¿no? vale, queda bastante vida bueno, esto probablemente lo corte estoy gastando no, no me va a dar para matarlo no voy a pasar de él venga bueno, vamos a verla mi nuevo equipamiento espada recta fijaos el daño que hace 200 en comparación con 80 a ver si me la puedo equipar perfecto 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 lo que os comentaba de vamos a ver encima me sube la defensa ¿no? sí así puedo hacer el ataque tal pero si me lo pongo dos manos como veis placa eso lo que hace es joderme la espada en un momento así que no lo voy a utilizar mucho bueno vamos a seguir avanzando después de este cacho que he tenido que cortar que madre mía ha sido muy pesado podría ir a comprarme otras 100 flechas o otras 200 y aquí hay ratas que si no recuerdo mal eran venenosas fuera pero voy a pasar de ese dragón ya lo mataré más adelante si es necesario hostia que me envenenas ponzoñosa no sé si hay otra es que no veo un carajo coño por culpa de la luz a ver si se quita ahí el sol aquí hay una escalera nada más sé que matando a ese dragón llegabas al mismo sitio que por el que al que voy a llegar yendo por donde estoy yendo ahora pero más corto quiero decir pero bueno por aquí llevo igual estoy cerca de la parroquia que es mi objetivo no estoy cerca no estoy en la parroquia mira ahí tengo una puerta que es el atajo que luego me voy a conseguir me suena que mira ahí hay una hoguera claro es vale no sé cómo llegar a esa hoguera pero la idea del juego el juego está programado para que vayas avanzando por aquí según esto y bueno aquí había una trampa un jabalí puede ser fijaos que ahora muere de un golpe este a ver dónde puedo ver el estado de mi arma dónde puedo ver si está roto es que no sé dónde lo podía ver nivel 15 almas vitalidad aprendizaje rental peso del equipo no sé vamos a mirar en equipo a ver si es aquí joder yo sé que se podía mirar en algún sitio no lo sé macho pero cómo es posible dónde me pone dónde está mi arma rota es que no me lo pone en ningún lado bueno no lo sé no lo sé lo miraré por internet porque vamos ahí está el jabalí ese o lo que sea sí es un jabalí que me va a matar fijo eso sí que me suena que aquí bajaba un carro ardiendo o algo así uy que tengo aquí otro no me había dado cuenta bueno ahora esto los puedo matar de un golpe ven aquí y lanza tu ataque fijaos el daño que hace este arma que estoy a nivel 15 y de un golpe placa placa tengo una lanza no pasa nada bueno ese jabalí tendría que matarlo pero no sé si me matará él a mí sinceramente aquí hay un uy 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 vale no tengo más remedio mierda puto jabalí asqueroso me ha matado cago un todo de dos golpes me ha matado y ese te daba algo yo no sé que daba pero algo daba parroquia de los no muertos ya he jodido tenía que haber mecho humano aunque bueno no me hubiese servido de mucho tener más cestus se supone ¿no? bueno vamos a ver aquí están estos cabrones voy a matar hasta en el siguiente siempre me confundo y aparte es que no veo este antes me mató de dos toques el cabrón dos estocadas que me metió ahí la mar de chulis bueno vamos a por las ratas ponzoñosas el dragón ya no tendrá su cola supongo lo he dejado ahí sin su querida cola a ver la tercera gata ponzoñosa pero que cabrona y me envenena bueno 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 esto es acojonante o sea y ahora me voy a morir flipa lo flipo lo flipo tengo que curarme porque además el frasco no es que ni me llena y esto joder como dura el veneno o sea estoy jodido ven aquí estoy sin frascos ya pero ven aquí coño hostia ahora viene el otro de ahí arriba pero bueno tengo que curarme que le vas a venir pesado ya eres un pesado tocar la bicha por lo menos este cabrón si venimos por aquí suavemente por la escalera no va a subir eso de nuevo pero aquí arriba tengo enemigos vamos a curarnos otra vez estamos sin frascos es que esa maldita rata estoy escuchando encima de arqueros aquí me van a funar fijo hostia arqueros bueno hay que matar a este rabio dejar de dispararme flechitas coño ese jabalillo no sé que me daba pero esto esto es nudismo por Lordran y hay que hacerlo intentar hacerlo de la manera más fácil calavera seductora era para que viniesen los enemigos bueno ahí hay un otro mecanismo de eso ya estoy sin estos y este mira ha subido al final oh tócate un pie tócate un pie tócate un pie tócate un pie me voy a morir por veneno pero cuando se me va a quitar el veneno y en este dark souls no voy a pa curarse que yo sepa bueno si las bendiciones divinas y me voy a morir me voy a morir me voy a quedar ahí al no no me voy a quedar me voy a morir oh has muerto me cago en la rata rata bonzoñosa me cago en la rata es que ha sido rapidísima o sea y me ha dado dos toques seguidos encima me huelo que me voy a quedar sin arma o sea se me va a estropear el arma y no tengo ninguna otra equipada y eso me va a pasar en algún momento estoy convencido porque ya me ha pasado incluso con un boss se me rompió el arma en medio de un enfrentamiento no sé si fue jugando a este o otro y no tenía otra entonces pues me mato sin ninguna posibilidad como me cuesta ver en esta zona y ahí no se cae el tío tío pesado bueno a ver esas putas ratas si me envenenan ya lo habéis visto estoy jodido o sea un puto envenenamiento y ya está ya me jode todos los stuts ese jabalí no sé si es obligatorio derrotarlo o no oye aquí hay unas escaleras no me había fijado en estas escaleras o sí qué narices hay aquí estoy escuchando peña uy 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 esto me... aquí había un tío chungo ojo no campeón no me voy a enfrentar a ti no encima en este en este... en este... no, no, no sé que estos te daban algo para farmear y tal creo, eh igual me equivoco no lo sé pero no no es el momento de... no bueno tengo una puerta adelante otra puerta detrás no sé cómo narices se abren pero claro antes no he podido ni mirarlo por culpa de la maldita rata encima ahora tengo la mancha ahí y no sé dónde tengo la mancha arriba sí, arriba vale no hay problema entonces venga acércate tú antes de que venga tu compi va, mira y no lo he fijado muy bien espera que me mata este todavía el jabalí por aquí no sube a ver dónde está cuánto daño le puedo hacer a este tío creo que es mi momento a no ser que me dé una patada fijaros esto ha sido casualidad pero voy a aprovecharlo me vas a dar unas cuantas almas eso seguro y algún objeto a lo mejor es un alguna armadura algún sombrero o algo lo he matado lo he matado no me ha dado nada bueno, bueno vámonos arriba que tengo las almas arriba y el de abajo ya subirá bueno, vamos a tocar no ha muerto el cabrón me cago la flechita de las narices a ver ahora sube aquel palguato ¿cómo cojones abro eso? supongo que habrá otro sitio por dónde ir pero primero me va a perseguir este hostia pensé que me daba pues no sé por dónde ir si os soy sincero no sé por dónde ir aquí por ahí como que no es que yo recuerdo que por aquí había una entrada o algo vamos a tirarnos abajo es que no sé por dónde ah, mira, mira, mira vale ¿esto qué es? ¿un fuego? ¿un tío quemándose? ¿es ahí empalado? sí bueno sí he visto la entrada vale es por aquí bueno esto es esto es una trampa evidentemente recuerdo que por esta zona había muchos de estos minbombis pero así acumulaos nunca hay nada aquí solo una vez me salió una oruga de esas que te da las piedras para mejorar he hecho mucho ruido lo sé no me vayas a dar hombre no me vayas a dar no seas malo es que no veo un pimiento aparte de que estoy ciego maldito sol maldito sol bueno ahí hay espero un momento aquí hay una pared sí luego por supuesto paredes ocultas no recuerdo ninguna bueno aquí hay para subir pero este uy hay una escalera a veces que no 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 estaba viendo bien con un objeto simplemente llave misteriosa una llave de prisión normal tengo aquí un montón de llaves y no no tengo ni zorra idea pero me da igual lo que quiero es avanzar vamos a subir estoy cerca de esa estoy cerca de las gárgolas bueno pues oye para ser un puto mindundi hace bastante daño aunque claro estoy desnudo ahí hay un objeto es que no veo ni las tablas casi espero que sea algo que merezca la pena que bueno gran alma no sé cuánto me dará pero bueno vamos a continuar subiendo para arriba subir sí porque subir para abajo como que no vamos a continuar aquí no hay nadie no me acuerdo ni de ninguna pared oculta hostia pero que aquí no hay nada vale vale hay una niebla ahí no serán las gárgolas no 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 todavía me que creo no puede ser no pueden ser las gárgolas no vale es para seguir avanzando para llegar a ellas bueno ahí estoy ahí están los mindundis que maté esta zona más o menos me la conozco bueno por aquí había un tío de estos tochos que no me interesa matar ahora mismo lo que me interesa es abrir esa maldita puerta para crear el enlace y eso una ojera estoy escuchando alguien ahí hay uno vale bueno es por aquí si no hay otro sitio matalo rápido antes de que venga hostia pero que hace aquí a este es obligatorio matar a este si muere de un golpe pensé que iba a ser más jodido bueno muere de un golpe porque le he dado por detrás le he dado por detrás vamos a continuar pensé que no iba a poder con él vale vale yo me supongo que por aquí abriré esa puerta de antes pero aquí tiene que haber más peña claro vamos a no llamar demasiado su atención ahí abajo hay un mindundi pero aquí arriba vale ahí dentro había algo había un frasco de estos o algo así no no vamos a coger primero este objeto sin llamar demasiado ya viene ya viene bueno este hay que darle por detrás es rápido no ni por detrás una labarda buena arma buena arma pero de momento prefiero esta bueno aquí hay uno nada más llave sótan otra llave madre mía qué locura de llaves no ya tengo aquí esto pero da igual no 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 tengo la hoguera no la tengo y aquí cerca también está el herrero vale yo he llegado por aquí muy bien tengo la orientación como el culo vamos a bueno aquí la putada es que arriba hay enemigos que te disparan si no recuerdo mal vamos a además que te disparan puta magia que estoy en pelotas y me baja muchísimo mierda me ha acertado coño me ha acertado pensé que no me iba ya estoy manqueando otra vez mira tío eres un pelma puto escudo que lleva la rodela esa de los huevos encima no me da nada lo dicho ahí al fondo hay un frasco estos algo así pero arriba hay cabrones que disparan y justo delante creo que hay un caballero más poderoso no tengo prismáticos ni nada para verlo pero vamos a matar a este bueno si no me mata a mí claro me cago en tu madre para un puto golpe que mueres y me dejas sin estos cabrón aquí arriba aquí arriba me suena que me lanzaban magia y ese tío que ahí me parece muy chungo vamos a ir por la esquina sí, sí ahí están y cómo pasó por aquí entonces a ver hay otro camino por aquí he venido vale sí parece que hay otro camino estoy sin estos estupe ahí tengo el comité la reunión de vecinos vamos a ver si podemos atraer los de uno encima uno disparando flechas o sea estupendo estupendo bueno son unos mindundis pero me pueden joder ya sabéis cómo es dar show aquí cerca está el putísimo herrero y hay una hoguera mi idea es tocar esa hoguera y luego ya me enfrasco ahí me enfrasco ahí dentro vale si mi memoria no me falla por aquí estaba la hoguera aparte de la entrada a la fortaleza de sen espero no tener fijaos cómo estoy de vida espero no tener ya estoy escuchando al herrero estupendo o sea esto me viene que ni pintado he conseguido llegar a esta hoguera vamos a ver cuánto lleva esto grabando vale vamos a tocar hoguera oh y vamos a hacer una cosa voy a hacer ya que tengo tres humanidades avivar era para que te dicen más objetos o algo así bueno nada pacto en qué pacto estoy en la blanca vía no puedo mirar información del pacto anular hueco nos hacemos humanos poderosos pero sigo teniendo cinco frascos porque al principio hubo un momento que tuve diez frascos no sé por qué no lo entiendo vamos a subir de nivel ¿no? si si eso vamos a ver cuánto me da ese alma que tenía por aquí poquito yo creo cuatrocientas poquito no muy poco a ver subir de nivel vitalidad fuerza resistencia ya no me da y ahora a ver cuánto me pide este tío para mejorarme bueno para mejorar el arma que llevo necesito algo especial porque es un arma especial sé que eres un herrero vale reforzar armadura comprar objeto aprender gesto vamos a aprender el gesto hurra un asco especial es necesaria para modificar el equipamiento vale lo que hay ahí en esa capilla ahora que lo pienso debe ser el asco el primer asco reforzar arma pero bueno fijaos que a mí me da un poco igual porque bueno modificar equipamiento que es exactamente es que no lo recuerdo como os digo yo reforzar armadura no voy a reforzar armadura porque no voy a llevar armadura entonces aquí necesito 10.000 y una escama de dragón vale pero bueno yo estaba usando la espada larga aquí necesito 200 y un fragmento no tengo ni un puto fragmento de titanita no sé si mejorar la espada larga algo por si acaso o la alabarda yo creo que la alabarda yo creo que la alabarda venga vamos a a ver si este tío vende titanitas vale he puesto 800 me compro una y ya no me da para más vale pues ya está muy rápido esto bueno aquí se bajaba para otra zona y había un un gilipollas ahí de esos que lanzan fuego bueno vamos a continuar he tenido que ir al baño porque me estaba meando o sea no sé qué me pasa hoy pero me estaba meando aquí abajo hay un tío que sí que nos da una pieza especial para mejorar algo para mejorar armas de jefe si no me equivoco pero yo lo que necesito para mejorar este arma son las escamas del dragón no sé de momento voy a pasar de ese tío porque mi idea es matar a las gárgolas en este capítulo somos humanos somos humanos hay que celebrarlo fijaos que parece que estoy como más moreno ¿no? que al principio hostia me he confundido de camino vale aquí está el cebollín Katarina ya sé quién eres metido en un lío como siempre estoy pensando la segunda campana la primera campana está aquí al matar a las gárgolas pero la segunda no sé dónde está o sea que no sé cómo voy a seguir avanzando es que no sé dónde está la segunda a ver si al matar a las gárgolas se me abre otro camino o tengo que ir por otro no sé porque yo sé que en el burgo de los no muertos hay otro jefe el demonio cabra ese que está ahí con unos perros no sé si tendré que ir ahí es que no lo sé estoy muy perdido ahora mismo pues bueno de eso ya me preocuparé más adelante ahora vamos a ver si podemos coger ese asco que hay ahí o lo que sea no sé si es un asco un fragmento de estos mira primero el de las flechitas oh me ha dado un fragmento de titanita qué bien qué bien a mejorar la alabarda que a lo mejor la necesito en algún punto no lo sé aquí hay algo creo que no y esa esa otra reja que había visto cómo se abrirá ese enlace bueno dónde está el chungo ahí está hostia mira qué mala pinta tiene chaval bueno ya viene el vale digo yo a ver si me van a disparar vamos a sacarlo para aquí fuera mejor hostia bueno chungo chungo nada chungo otro fragmento titanita perfecto estaba pensando no sé si me dispararán magia desde arriba pero yo me voy a por esto alma guardiana de fuego esto era para mejorar los frascos ¿no? ¿y a quién se lo tenía que dar esto? estoy como si jugase la primera vez y mira que he jugado este juego bueno por aquí había unas escaleras para subir o algo así esos no me vendrán a molestar ¿no? ah y aquí hay un extensor al enlace al santuario enlace de fuego ¿verdad? sí y de la que caía creo que había un objetillo hostia he bajado más ah no vale el objetillo que decía vale vale se supone que esto ya es un enlace y se supone que desde el santuario de fuego puedo acceder aquí vamos a ver si nos podemos saltar aquí vale pues no no hay ningún objeto simplemente o sí y ahora ¿y ahora qué Iván? ahora lo has liado bien ¿para qué sirve esto de tirarte aquí? para nada ¿me podré tirar abajo? sí vale está aquí el ascensor perfecto pues yo pensé que ahí había un ojo pero es que no sé ¿para qué me tiro ahí? si no hay nada vamos a avanzar hostia ¿qué hace este tío aquí? encima es el que lleva la maldita rodola y solo me da 200 bueno aquí había una pedazo emboscada si no recuerdo mal de muchos cabrones de estos frágiles venga que está ahí el ¿qué hace? bailando lo sabía lo sabía hostia ¿ha sido un Mindundi o ha sido el otro el que me ha dado? madre mía vaya capítulo vaya capítulo vaya capítulo no para ahí no coño a ver lo de eso que he cogido el alma de guardián de fuego pues no eso se lo tenía que dar a alguien supongo avivar que es vale pues no sé ese alma de guardián de fuego tengo que dárselo a alguien sí a una guardiana de fuego pero ¿dónde está? esa es la pregunta y aquí había tres ¿dónde está el otro? antes igual ni lo he matado a este no puede ser que deje personas vivas ahora el tocho ese estará no joder pensé que me iba a matar todavía bueno aquí está vamos a curarnos porque ya veis lo que me ha hecho antes el tonto lava este vamos a meter un flechazo o si podemos claro a ver si lo podemos atraer aquí no es que no le doy vale él no me da desde aquí toma dola chola eh porque ahora ya está muerto venga pero porque a veces joder ¿has muerto? perfecto ya no tengo molestias aquí joder pero ¿cómo me pueden hacer daño estos mierdas? ya vamos a hacer una cosa uy me he cambiado la no quería hacer eso quería meterles una ráfaga de esas es que fijaos ya me he gastado dos malditos frascos ¿cómo voy a matar a las gárgolas? en este plan ya no queda nadie vale una espada recta roda o sea matar a tantos para eso no sé si habrá alguien más por aquí solo había uno lanzando magia a mí me suena que había otro bueno ahí arriba hay alguien no sé exactamente cuando tengo que ir como siempre aquí hay para subir en fin hay como varios sitios ¿no? he escuchado algo ¿será una trampa esto? con alma esa escalera creo que es para donde tengo que ir pero entonces ¿qué hay aquí arriba? aparte de un enemigo me cago en la rodela como la odio ala y se cura bueno ya te mato en la hora desgraciado ¿qué había aquí? ¿qué había aquí? no veo nada está muy oscuro eso me da muy mala espina ¿qué es eso? o sea ¿qué coño es esto? es un tío es un muerto humanidad vale bueno como veis tengo varios caminos creo que es por el otro lado por donde tengo que ir pero bueno vamos a ver qué hay aquí en esta escalera ya me da muy mala espina vale tengo una llave para liberar este era un traidor o algo así ay sí 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 este tío me ataca creo luego se pone en el santuario un lace de fuego y creo que me ataca pero bueno ahora no me da nada no me ataca no mata a los demás mata a la guardiana es este el que mata a la guardiana creo que sí es que esa risa es que ya joder te lo están poniendo a huevo creo que es este el que mata a la guardiana así que más adelante lo voy a tener que matar tenía una hoz en cada mano o algo así luego lo veré más adelante bueno pues eso este camino ya veis para qué es para nada para liberar a este ya lo mataré más adelante y me soltará su set su armadura y tal que no me interesa pero bueno vale aquí no hay nada estoy escuchando a alguien pues el camino es por aquí tengo tres frascos muy poco muy poco hay algo aquí ¿es esto? ¿son las gárgolas? efectivamente y con tres putos frascos ¿dónde voy? vamos a intentar eliminar a la primera uff tres frascos y esto son durillas las gárgolas porque tiene mucho alcance con llevar unas lanzas a la bardas tiene muchísimo alcance vamos a ver qué tal se nos da supongo que me matarán con tres frascos pero es que llevar con cinco no sé cómo lo voy a hacer lo que bueno la baza que tengo es este arma que hace daño como veis pero aún así tengo que matar a esta y como imagináis no me conozco sus movimientos mierda 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 ya casi la tenía ya casi la tenía me cago en la puta tres frascos da igual que hubiese llevado cinco porque no me dio tiempo ni a curarme quiero tocar no mira que pensé voy a curarme ese fuego no me lo lances que estoy en pelotas coño un poco de empatía me ha tirado abajo hija de puta vamos con el octavo intento con dos frascos de estos he tenido muchos problemas para llegar aquí no sé cómo me he librado de ese golpe toma toma no ¡Gracias! ¡A que me tira abajo todavía! ¡Toma, asquerosa! ¡Me cago en todo! Lo que me ha costado. Ocho intentos. Humanidades gemelas, ¿para qué servía eso? No tengo ni idea. Lo que me ha costado. Bueno, yo no sé dónde hay aquí una hoguera. No sé por qué me ha costado tanto. Se me ha complicado muchísimo. No me lo esperaba, ¿vale? Yo recuerdo que la primera vez me costó, pero tanto. Es que el problema de las gárgolas es ese, que... Hacen ahí unos ataques... Te hacen uno, parece que no te van a hacer el segundo, pero te hacen el segundo y te llegan a hacer el tercero sin parecerlo. O de repente te meten con la cola en una centésima de segundo, que es imposible predecir ese ataque. Aparte del rango que tienen. O sea, que te meten un golpe, casi te bajan toda la vida. Te intentas curar y... Ya te están metiendo otro golpe. O sea, no te dejan ni curarte. Porque tienen muchísimo alcance. Bueno, aquí arriba había un cura o algo así. Si no recuerdo mal, vamos a tocar la campana y yo no sé dónde hay... Si tengo que darme la vuelta o qué. Primera campana. Tocamos la primera campana, chavales. Qué bien, qué bien, qué bien. Este capítulo ha sido muy duro, ¿eh? Básicamente, no por el... Bueno, al principio ha sido muy pesado para mí, por matar al... Bueno, no por matar al dragón, sino hacerle daño para... Para que me diese el arma que estoy utilizando. Bueno, os he dicho que aquí había un cura, pero no sé exactamente dónde. No sé exactamente dónde está el cura, maldito. Ah, fijaos, aquí no. No lo sé. Mi memoria me traiciona. Yo jugaría que aquí había un cura. Uy, ¿a dónde he bajado de...? Ah, hostia, me ha asustado. ¿Esto es un cura o qué coño es esto? Pero me ha asustado, eh, os lo juro. El perdonador, sí, el cura. No, no, no. Vamos a ver. Abandonar pacto. Estoy en su pacto. Vamos a aprender el gesto. Y vamos a ver qué objetos tiene. Bueno, esto de reduce, nada. No me interesa. Hueso de regurgueso. Tengo uno y no me interesa. Talismán, ¿qué es esto para lanzar hechizos? Nada, anillo, vale. Aumenta la resistencia a la sangre. Y anillo al sacrificio tampoco me interesa. Nada, chico, no me interesas para nada. ¿Y ahora dónde estoy? Esa es la pregunta. Vale, o sea que... Estaba aquí y yo no lo vi. Porque fui por aquí atrás, ¿no? Ah, no. ¿Cómo es posible que yo entrase por aquí y no lo haya visto? Es que no estaba, ¿verdad? Y arriba no hay nada más, en teoría, ¿no? Bueno, pues he tocado una campana y lo que os decía al principio... Me voy a ir a la hoguera del guerrero. No sé dónde está la segunda campana ahora mismo, ¿no? No tengo ni idea. Así que el próximo capítulo va a ser... Va a estar curioso, ¿no? Porque es que no sé dónde está. Porque ahí ya no hay nada más. O sea, eso es como un limítrofe, ¿no? Llegas ahí, tocas la campana y ya no hay nada más. ¿Qué hace ese? Pensé que estaba vivo. Digo, si yo lo he matado. Bueno, vamos a ir al guerrero. A la hoguerita, hoguerita. Ya he tocado una campana. A ver si el catarina me dice dónde está la otra. A lo mejor está... En esa zona donde estaba el chungo ese que lanza electricidad. El de las piedras especiales por mejorar armas. No lo sé. Bueno, el tío está abajo, vale. Vamos a subir de nivel. Vitalidad, antes no pude subir resistencia. Vamos a subir más vitalidad y ya no da para más. Y nada más, chavales. Hasta aquí el capítulo de hoy. Os voy a hacer algún saludo. Para despedirme. Llamar, apuntar abajo, apuntar arriba. Venga, este. Hasta el siguiente capítulo. Chao. 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 Chao.